Por primera vez en la placita de Santurce, el maestro Roberto Roena y sus abuelos son... Avísen a los salseros que ya llegué, que empezó la fiesta, que ahora y cuando es... Avísen a los salseros que ya llegué, que empezó la fiesta, que ahora y cuando es... Avísen a los salseros que ya llegué, que empezó la fiesta, que ahora y cuando es... Avísale a los salseros que ya llegué Que empezó la fiesta Que ahora es cuando es Avísale a los salseros que ya llegué Que empezó la fiesta Que ahora es cuando Dímelo Hay que se sepa Que esto es salsa pero dímelo Hay que se sepa Que esto es salsa pero Así decía un callador Es un momento Dicido Ponía todo el sol Se hacía dueño Y repetía Que no se me caiga Déjame eso Dímelo Hay que se sepa Que esto es salsa pero dímelo Hay que se sepa Que esto es salsa pero Yo nunca he visto un bailador Que baila Como un cabrón Si te lo encuentras Hacérmelo Todo el sol Todo el sol Todo el sol Porque repite El sol Que no se me caiga Dejame eso Dímelo Hay que se sepa Que esto es salsa pero dímelo Hay que se sepa Que esto es salsa pero Y donde quiera Y donde quiera que está Que caiga ese Con su pareja sin parada Para llevarla a su casa Y repite el tono Así Que no se me caiga Dejame eso Que하겠습니다 Que se sepa Que se sepa ¡Ay, que se sepa! 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 ¡Ay, que se sepa!